¡Hola! Soy Julián Sánchez Caramazana y soy escritor, periodista y crítico musical. Junto a mi obra poética y de carácter también de temática social y poesía, y aforismos y ensayos sociomusicales, está la producción en género de terror, de horror, fantasía y miedo, muy pulp, underground, muy derivado del bolsillo y libro y también de lo clásico. Yo os voy a leer un pequeño fragmento de La Endemoniada, una novela que ha sido publicada en mi colección Damas de Sangre, del trabajo de investigación La desaparición del vampiro. Tras una serie de variaciones en el plan de publicaciones y adaptaciones, mi novela La Endemoniada, novela conclusiva, basada en tres años de investigaciones en torno a grimorios, vampirismo, brujerías, exorcismos, oraciones y saltmos, fue sacada a la luz el año 2017. El prólogo lo hace Teresa Porqueras, escritora, periodista y amiga, a partir de su ensayo cara a cara con Satanás, y que es una investigadora recientemente premiada, y una de las mejores que hay en estos momentos en España. El libro se publicó el 30 de septiembre de 2018, y os voy a leer un pequeño fragmento, que es una mezcla de Weir, artes marciales, terror, horror y miedo. El enfrentamiento con Satanás, trazado por ella, en ese instante de lucidez, con la oración de Carranza, obtuvo una venganza siniestra, algo acordado antes de la sesión del exorcismo. Los huesos, a esa altura, se salieron de la carne y de la piel, los pómulos se abrieron, la nariz le colgaba, y todas las costillas cayeron encima de la colchoneta, entre un estallido de sangre mucho más salvaje que en otras ocasiones, y una situación que la hizo desplomarse de bruces contra el suelo con fuertes convulsiones de pánico. Natalia era una regadera de sangre, vaciado su cuerpo por indeterminadas zonas, aunque interconectada. Sangre de adolescente, cuerpos y huesos de adolescente, de una cría enfrentada a Satanás, dispuesta a luchar contra las artimanjas del enemigo. Eso el exorcista lo sabe, eso el exorcista lo ama. La endemoniada, Julián Sánchez Caramazana. Muchas gracias.